hola qué tal bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial desde la biblioteca departamental con el apoyo a la gobernación del valle del cauca en el marco de la oferta digital de los servicios bibliotecarios con la sala helen keller bueno seguimos pues con nuestros tutoriales sobre las plataformas de comunicación ya que ahora las estamos utilizando mucho en conferencias en clases virtuales en nuestros trabajos desde casa en fin del listador de volumen de muchas formas utilizando estas ayudas ya vemos skype la cual es una plataforma pues que hemos hecho un poco al lado pero ya vimos que es muy útil muy accesible y aún todavía se puede utilizar para nuestras reuniones verificado vimos también google meets el cual es de google en esa aplicación que también nos ayuda muchísimo para nuestras reuniones en fin y hoy vamos a hablar sobre el zoom el zoom esta plataforma que bueno hace rato está pero que en este 2020 en estas cuarentenas y durante toda esta situación ha cogido muchísima fuerza y creo que junto a mí es una de las plataformas más utilizadas por empresarios por entrenadores deportivos por nosotros mismos en nuestros trabajos por los estudiantes en fin bienvenidos al tutorial de zoom z o m esta aplicación también la podemos descargar por nuestro dispositivo móvil aquí vamos a mostrar la utilización desde la computadora ya más adelante veremos todas esas aplicaciones que podemos manejar desde nuestro dispositivo móvil pero ahora vamos a enfocarnos en el manejo del zoom desde el computador la cual nos brinda muchísimas muchísimas opciones y herramientas y también obviamente es demasiado accesible verificado verificado así que bueno bienvenidos bueno como primera medida hay que obviamente descargar nuestro zoom como lo hacemos en el celular también lo podemos hacer en este computador en nuestros computadores como lo descargamos vamos a google y buscamos descargar zoom z o o m así es como se escribe le damos buscar a nuestro buscador y casi siempre el primer enlace dice descargar zoom z o m así que es muy sencillo a ver vamos a darle a hacer la mostración aquí es necesario verificados efectivamos www www.comfياos2.com www.comfiber.com www.comfiber.com discapaciones cómo se recetas muy bien ahí vamos a escribir listo y ya está en el cuadrito vamos a escribir a ver caracter y palabra d e s c a r g a r descargar z o o zoom m vamos a darle a buscar Y aquí vamos a los resultados Recuerden que con la H Ahí está Recuerden que cuando Si encontramos Don Loan de descargar El cliente para el navegador se descargará de manera automática Cuando comience o sea una su primera reunión También se puede descargar de manera 6 regiones, 10 centro El centro de descarga Centro de descargas nivel de encabezado Enlace descarga para administrador de ti Nivel de encabezado 2 clientes para reuniones El cliente para el navegador se descargará de manera automática Cuando comience o sea una su primera reunión También se puede descargar de manera Manual aquí, enlace descargar Y ahí está el enlace Versión 5.2.0 Nivel de encabezado 2 complemento para Microsoft Outlook El complemento para Outlook Bueno, esta es la página donde podemos descargar nuestro Zoom Listo Es el primer resultado que sale Les doy un consejito que un gran compañero nos Me dio en estos días Saludos para él, para Camilo Si la página le sale en inglés Señores, señoritas Nosotros sufrimos mucho con eso Si no somos como conocedores de este idioma Bueno, algunas palabras sí conocemos Pero pues Eso de que yo no lea inglés Y como que no nos gusta Entonces Resulta y acontece Que si la página sale en inglés Ustedes pueden darle aplicaciones Y con las flechas Allí sale traducir a español Ahí le dan enter Y la página que estén visualizadas en estos momentos Que ellos estén allí leyendo Automáticamente se pasará A español Ahí les dejo pues ese truquito Gracias Camilo Bueno Todos aprendemos Ahora sí, bueno Entonces ahí ya entramos Le damos enter ahí En descargar Y él nos descarga Pues nosotros lo vamos a hacer Porque ya lo tenemos Entonces cerremos acá Control WVS 25.0.8 Luego descargarla Obviamente vamos a descargar Y le damos a instalar Es muy fácil Siguiente Unos daticos Instalar Y bueno Ya nos instala Una anotación Cuando en el celular la instalamos Y también sucede aquí La aplicación Ya en ese momento se puede Utilizar Cuando nos envía un enlace Uno se conecta Y listo Pero La grave del asunto Entre comillas Es que Vas a aparecer En la reunión En las conferencias Y todo eso Como el nombre De tu celular O de tu equipo Y bueno Pues No sería molesto Porque igual uno Está en la reunión Participa Pero sí como por protocolos Por cuestiones Sobre todo Reuniones de trabajo Sí sería muy tenaz Que usted lo vean Como Galaxy 8 O iPhone No sé qué Sí Entonces por eso Recomendamos Que nos registremos Entonces Zoom Nos da esa opción De registrarnos Entonces si es Le sugerimos Desde aquí Desde la biblioteca Departamental Verificado No verificado No verificado Entonces si recomiendo Que se registren Con su nombrecito O como quiera Que públicamente Se vea usted conectado ¿Listo? Bueno Se registran en la página De Zoom Y ya quedan habilitados Bueno Otro paso es que Cuando abramos La aplicación Zoom Él le va Hay dos opciones Aquí dice Ingresar a una reunión Y la otra es Ingresar a Zoom Esta es la primera A ingresar a la reunión Es donde usted puede Unirse a una reunión Si tiene enlace ID Y contraseña De ese enlace Entonces así puede entrar Pero como les digo Vuelve y entra así Como incógnito Sin nombre Luego está el otro botón Que dice Ingresar botón Que ese si es Para poner sus credenciales Su contraseña Su usuario Y ya se conecta Con Zoom Comunicorriente Si el computador Es suyo Es personalizado Usted puede Contabulador seguir Y encontrar Una casillita Donde le va a decir Desea recordar Esa sección En ese ordenador Verificado o no verificado Si usted lo verifica Ya Cuando Digite Zoom O entre a Zoom Desde su computador Ya no va a tener que Volver a digitar Las contraseñas Verificado Verificado Que realmente Pues No 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 molesta Pero pues Si Tenemos un computador Nuestro Es personalizado Pues es más rápido Dejarlo así Si Pero si ustedes lo quieren Pues no lo verifican Y siempre que entren a Zoom Deberán Darle ingresar botón Y Digitar sus credenciales Bueno Ahora si Nos vamos a entrar Al Zoom Vamos a todo Lo que tiene Zoom La herramienta Lo que podemos hacer Bueno Entonces para buscar a Zoom Recuerden Pues los que dejaron El icono En el escritorio Pues van al escritorio Y buscan por la Z Zoom Enter Y ahí ya está adentro Si no Damos Windows Cuadro de búsqueda Cuadro de edición Y escribimos Zoom Que es por la Z Z Start Zoom Aplicación Pulsa la flecha derecha Para cambiar la vista previa Ahí está Start Zoom Empezar Zoom De una vez me salió Porque Es la única aplicación Por la Z En el momento que tenemos Entonces ahí damos Enter Pulsamos Enter Y aquí Reuniones de Zoom En la nube OBS 25.0.8 64.2 Perfil sin título Escenas sin título Silenciar Mis barra O casilla de verificación No verificado Zoom Listo Ahí llegó el Zoom Ya estamos en el Zoom Como yo sí Chulí en la casillita Que les dije Me entró directamente Y no tuve que Digitar Ni contraseña Ni Usuario El usuario Es el correo Y la contraseña Es la que hayan escogido Dentro del registro En Zoom Les recomiendo Que Sugiero Que hagan una contraseña Puede ser la misma Del correo electrónico Listo Para que no se enreden Bueno Ya aquí tenemos Nuestro Zoom abierto Como se dan cuenta Que está abierto Pues le dan inserte Ahí está Y caen aquí En esta En la pestaña Que hayan Que hayan Trabajado Ahora Último Yo trabajé en esa Entonces Vamos a Aquí es donde empieza Siempre Cuando abrimos el Zoom En Empezar Una de todas Esas cuatro pestañas Y vamos a ir Explicando Una a una Bueno Entonces Tabulador Buscar cuadro de edición Bueno Aquí es un buscador Que nos brinda La aplicación Ahí está Ese soy yo Esa es mi cuenta Gratuita Porque les voy a contar Una cosa Zoom Para reuniones De dos personas No tiene problema Que dos personas Se hablen Por aquí No tiene problema Pero Si hay tres O más Si tienen Un problema Entre comillas Que Solo va a durar Cuarenta minuticos Si Y a los cuarenta minutos Hay que volver A reconectarse Si Entonces Zoom Pues ofrece Unos paquetes Unos planes Creo que la licencia Está entre Setenta y seis Ochenta mil pesos La licencia Mensual Se paga esto Para que usted Pues Si es empresario O profesor Si Necesita Pues Su Zoom Viene Pues Sin interrupciones Pues Paga esos ochenta Mensuales Y tendrá su licencia Aquí Eso nos brinda Una de cuarenta minutos Entonces aquí está El primer menú Ahí está el primer menú Vamos a explorarlo A ver que podemos Encontrar aquí Entonces está Actualizar a pro Pues es la pro Que les estaba hablando Ahorita Menú Usuario Actualizar Menú Usuario Botón El usuario Nosotros Mostrar Correo Electrónico Botón Nota Personal Ahí está Para poner una nota Pero pues Entonces para qué Configuración La configuración Ahora la vemos Elemento activado Disponible Alejado No molestar Submenú Mi perfil Mi perfil Para ir a acomodar Los ajustes Probar características Principales Ayuda a submenú Ayuda a submenú Comprobar actualizaciones Comprobar actualizaciones Si tenemos Cambiar a vista vertical Cambiar de cuenta Cambiar de cuenta Así que vamos a abrir Otra cuenta Otra cuenta Y La cerrar sección Por ahí es que Podemos cerrar nuestra sección ¿Listo? Bueno Para salir de esos menús Vamos a dar siempre escape Cerrando menús Som Juan Gabriel OBS 25 Proviés Silenciar Barra Oscar Verificado No verificado Som Som Juan Gabriel Soto Bueno Entonces sigamos Ajustes botón Aquí están los ajustes Vamos a ver Qué podemos hacer Con los ajustes General Solo está general Y escuchemos Iniciar Tom Al arrancar En dos casillas De verificación No verificado Esta sección Esta casilla Si la marcamos Quiere decir Que cuando prendamos Nuestro computador Zoom Se va a iniciar O sea Nos va a dejar La cuenta abierta De una vez Eso es muy práctico Por ejemplo Que uno sabe Que si tiene reunión A las 8 7 Sabe que Depende El computador Y Se le va a activar Y ya no tiene que ingresar Ni contraseña Ni nada Ni buscarlo Si no quede una Está allí Lístico ¿Listo? Bueno Bueno Esto si lo queremos Lo damos así Eso también Esto si lo queremos Cambiar Lo chuleamos Eso yo lo chule Si quieres Te chulean Solicitarme confirmación Al salir de una reunión Casilla de verificación No verificado Esto si Esto normalmente Está verificado Quiere decir Cuando usted le da El comando Para salir O le da al F4 Él le va a preguntar Que si desea salir O no De la reunión Y tiene que confirmarle Si le ponen El chulito Perdón Si le quitan Solicitarme confirmación Al salir de una reunión Casilla de verificación No verificado Exacto Si le quitan el chulito Ya no le va a preguntar Y se sale Rapidito Mostrar mi tiempo Conectado Casilla de verificación Verificado Mostrar mi tiempo Conectado Recordarme 5 minutos Antes de mis próximas reuniones Casilla de verificación Verificado Es aquí Mostrar mi tiempo Conectado Casilla de verificación Verificado Como está chulito Entonces siempre Nos va a mostrar Una pestañita Que ahorita Lo vamos a ver Cuando estemos En las reuniones Nos va a mostrar Cuanto ya hemos conectado Los minutos 5, 6, 10, 20 30, 40, etc Recordarme 5 minutos Antes de mis próximas reuniones Casilla de verificación Verificado Aquí es una notificación Donde si usted Programa una reunión El programa Automáticamente Le va a empezar A notificar Faltando 5 minutos Que tiene una reunión Si Si no quiere eso Pues le quita el chulito 5 cuadros de edición 5 Y aquí cambia el tiempo Si quiere cada 5 Cada 30 Cada 20 Si Detener mi audio Y video Cuando mi pantalla Está apagada O cuando se inicie El protector de pantalla Casilla de verificación No verificado Bueno Esa es otra Que podemos cambiar Si nos la damos así Reacción al tono de piel Valor predeterminado Botón de opción Verificado Ahí está el tono de piel Ver más ajustes Abrir en su navegador Predeterminado enlace Ver más ajustes Pero pueden No vamos a meter Y aquí ya llegamos A general 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 Sí Entonces Ahí están Son las opciones Que encontramos En este menú De ajustes Damos escape Ya llegamos acá Listo Ajustes Sigamos con tablador Eso es para una reunión Unirse Ya le mostramos Bueno Mostremos de una vez Bueno Eso es para Nueva reunión Talide Talide Por eso nos utiliza Aquí Ahí está unirse Entonces Ahí damos enter Enter Cerrando menú Ingrese la idea De su reunión O el nombre De su Bueno Aquí Podemos ingresar El enlace De la reunión Que nos envían Lo copiamos Y Podemos Ingresar Ahí lo copiamos Le pegamos Le damos enter Y ahí ya Él se conecta O si O si la reunión Tiene contraseña Pues le ponemos La contraseña Y desde ahí Nos podemos unir Por este lado Eso es una forma De unirnos La otra Si enviamos Como la mujer Ahorita un enlace A whatsapp Por whatsapp Uno le da Doble toque ahí Y de una se conecta O también es del computador Si Eso es unirse La ventaja De acá Es que Escuchen Introducir Primero Introducir Primero El tema Es sala De reuniones Aquí tenemos El zoom Nos guarda Todas las reuniones Que hemos asistido El tema Es sala De reuniones Personales De Juan Sebastián Viga Y el IDE 604 Ahí está Estas son todas Las reuniones Que hemos asistido Que la ventaja De esto Que si por ejemplo Como cada 40 minutos No todo el mundo Tiene la licencia Se termina la reunión Usted va aquí A unirse Y busca el enlace De la reunión Obviamente Si no quedan otro Y le da enter Y ya se une Ya no necesita Pues El tema Es planeación Y el IDE Es 830 El tema Es planeación Y el IDE Es 833 8024 Ahí Esa Sería Esa es mi Última Reunión Entonces yo lo doy enter aquí Vamos a ver que pasa Ahí está ya mi nombre Conectar sin audio Casilla de verificación No verificado Ahí quiero sin audio Aquí me estoy desplazando Con tabulador Y ahí está donde Se le damos barra Y aquí Aquí si escuchan Nos está pidiendo Una contraseña No todos nos piden Contraseña Algunos sí Algunos sí piden Contraseña Y ahí la digitamos Le damos tabulador O enter Y el ya se une Algunas si la dejan abierta Y pues de una Se hubiera conectado Cancelar botón Menú Unirse botón No disponible ¿Cómo? Agendar botón Unirse botón Cerrando menús Menú Agendar botón Unirse botón Como vamos a ver por aquí Hay otra A ver Esta A ver Entrenamiento Unirse botón Unirme Esperando al hospedador Ahí se unió Sí Entonces no todas tienen esa seguridad Aquí Ya me dice Cerrando al hospedador Con inserte Cerrando al hospedador Es porque Ya estoy dentro de la reunión Pero obviamente Como no hay nadie Y no soy el hospedador No va a comenzar Entonces salimos de allí Con el F4 Finalizar reunión No salir Salir de la reunión Botón Menú Unirse botón No disponible Bien Cerrando menús Conmutación de tareas OBS 25 punto Verificado Propiedad Silenciar Mis barras Casillas de verificación Verificado No verifico Bien Ahí está pues Como para unirnos a reuniones Agendar botón Aquí está agendar Que lo íbamos a programar Que ahorita lo vamos a ver Compartir pantalla botón Aquí está el compartir la pantalla Que también lo vamos a ver más adelante Compartir opción botón Con submenú Aquí hay otras opciones Compartir sonidos Del ordenador Desmarcada Compartir sonidos Bueno Compartir opción botón Martes 11 de agosto De 2020 Ahí está la fecha Cambiar la imagen De fondo Seleccionar una imagen Ahí para poner nuestra imagen No hay reuniones para hoy Ahí nos dice que no hay reuniones Empezar pestaña Verificado Y ya volvemos a empezar Vamos a la otra pestaña Que es Chat Pestaña Verificado Adicionado Entonces navegamos Buscar cuadro de edición Aquí es para buscar Juan Gabriel Soto Estado disponible Cuenta Tuita Botón Con submenú Lo mismo ahorita Sultar a contacto Chat de grupo Canal Acceso directo Control Más T Caja de edición Cuadro de edición Ahí está para Escribir Destacado mensajes Destacados Notificación del sistema Todos los archivos Juan Gabriel S Usted Reciende aplicaciones Cuadro de lista Ahí está para destacar Chat recientes Si añadió chat Y ya volvemos aquí Listo Bueno Llegamos acá Reuniones Llegamos a la reunión Cerrando menú OBS 25 Verificado No verificado Convustación de tareas Omenú Ahora si llegamos a las reuniones Donde Vamos a programar Una reunión Vamos a programar Una reunión Esto mismo que vamos a hacer Lo pueden hacer Por allá Donde dice agendar ¿No? Entonces aquí ya estamos En la pestaña reuniones Entonces vamos Tabulador A buscar Vamos a actualizar Botón Próximas reuniones Pestaña verificado Seleccionar Programar reunión Botón Aquí Programar reunión Botón Entonces escuchemos Vamos a programar Una reunión Damos barra espaciadora Y aquí ya nos sale Todo lo concerniente A cuadrar una reunión Menú de contexto Mi primero del personal Mi primero del personal De la reunión PMI Cerrar Programar reunión Botón Bueno Entonces Aquí sale la primera De eso No lo tocamos Esto tampoco Un poco Y desde reunión personal 978.800 Comenzar la reunión Botón Comenzar un poco Un momentico Mostrar invitación A las reuniones Pestaña verificado Buscar cuadro de edición Tom Juan Gabriel Actualizar botón Próximas reuniones Pestaña verificado Seleccionar Programar reunión Botón Mi primero del personal De la reunión PMI Programar reunión Enter Ponamos al Enter Porque no salió El programar Ahí ya le dimos Vamos a ver Menú de contexto Mi primero del personal Programar reunión Botón Enter Cerrando menú OBS25 Programar reunión Botón Ah es que Cuando le damos Programar botón Nos sale un menú Donde sale otra vez Programar Entonces tenemos que darle Barra espaciadora Bueno Programar reunión Programar desde doble Calendar Programar reunión Ah bueno Cuando le damos Programar Volvamos desde cero Desde cero Cerrando menú OBS25 Programar reunión Botón Aquí en programar botón Damos Enter Y aquí nos sale un menú Programar reunión Donde dice Programar desde Google Calendar Programar reunión Programar desde Outlook Programar desde Outlook Programar desde Outlook Entonces vamos a escoger Programar reunión Programar reunión Esos otros dos son desde ya Calentar Programar reunión Tema reunión Son de Juan Gabriel Soto Cuadro de edición Listo Entonces el son siempre nos va a salir Con este titularcito Que dice Inicio Reunión 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 de Juan Gabriel En blanco En blanco Día de Tema reunión De Juan Gabriel Soto Cuadro de edición Reunión De Juan Gabriel Soto Listo Siempre nos va a salir con eso Si ustedes lo quieren Lo borran Si no lo dejan allí Día de Tema reunión Y escriben la reunión Entonces yo voy a Poner Curso 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 Del Joss Ahí ya está Con el título Sigamos con tabulador Día de inicio Martes 11 de agosto De 2020 Coma 14 2.42 Botón Con submenú Día inicio Entonces que hacemos allí Damos Con la barra espaciadora Activamos el menú Y con las flechas Buscamos el día Entonces Programémosla Para mañana Miércoles 12 de agosto 12 de 2020 Ahí me salió de una vez Entonces damos Enter Y ya quedó Día de inicio Miércoles 12 de agosto De 2020 Coma 14 2.42 Botón 12 Bueno Vamos a buscar la hora Tabulador Ahí eso no lo cambiamos Tampoco lo cambiamos El año tampoco Hora de inicio Aquí está Hora de inicio Las 2 y 42 pm Botón 2 y 42 No Yo la quiero Las 3 Entonces hay otra Barra espaciadora Y con las flechas Buscamos la hora Ahí están las 3 Damos enter Y aquí a ver Ahí están las 3 Ahorador Ahí está 3 Cero 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 cuadro de edición Pm Cuadro de edición Con incremento decremento Aquí en pm Si vamos a programar Una a las 10 Am Puede ser 11 am Ahí es que escogemos Con las flechas Si sabemos pm Pero nosotros somos pm Ahí está Entonces la dejamos en pm Tabulador Bueno Aquí está la hora Aquí podemos Coger las horas que queramos Una hora Una hora Dos horas Tres horas Pero De todas maneras Si no tenemos La licencia Se nos va a cortar A los 40 minutos Si Si tenemos la licencia Y si podemos programar La reunión A lo que queramos Una hora Dos horas Tres horas Cuatro horas Pero bueno Pero aquí así La programemos Nos va a Sacar a las A las A los 40 minutos Pero Por protocolo Dos horas Tabulador Duración pm Cuadro de edición Con incremento decremento Duración Hora Dos horas Cuadro combinado Programa reunión Programa pm Cuadro de edición Ahí ya salió Dos horas Cuadro Dos horas Minutos Treinta minutos Cuadro combinado Programa reunión Programa reunión Ahí está en treinta Quince minutos Treinta minutos Entonces pongámosla En cero cero Para que a las Cero minuto Ahí Duración Minutos Cero minuto Cuadro combinado Pro Reunión recurrente Casilla de verificación No verificado Eso no lo vamos a chulear Porque no es recurrente La hora la dejamos de votar Tiene un límite De tiempo de cuarenta minutos En reuniones Con tres o más participantes Igualice su plan Para disfrutar De reuniones de grupo Y limitadas Actualizar Ahora Se abre El aviso Que les dije Solo Desde a partir de tres Solo son cuarenta minutos Entonces Hay que actualizar A Pro Si queremos Con más gente Y más largo Ahí si queremos Que no lo muestre Aquí está La contraseña Si usted quiere La borra Y la deja así Para que no pida Contraseña Si no Pues la escribe Mucho más fácil Cuatro ceros Listo Pues pues Inicio En blanco Cero 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 Si Ahí hicimos La contraseña Así que Vemos seguridad Si no Pues borramos Todo eso Y la dejamos así Sin contraseña Ahí está El video Mío Lo será apagado Porque así Yo lo tengo Configurado Muy bien Ahí está Para el calendario Colapsado Bueno Entonces aquí Colapsado Opciones avanzadas De la reunión Botón Calendario Botón De opción Verificado Colapsado Opciones avanzadas De la reunión Botón Ahí hay Opciones avanzadas Calendario Botón De opción Verificado Video Participantes Apagado Video Hópedal Requerir Contraseña De reunión Cuadro De edición Bueno Parece que aquí En contraseña Si debemos poner Uno Porque no nos deja Aceptar Fijamos Uno Dos Tres Cuatro Listo Aunque Casi siempre Cuando los conectamos Directamente Desde el link Desde el whatsapp Web O del whatsapp Aquí Pues el de una Se conecta Pero si no la pide Pues la pone Y contrar Y con tabulador Así aparece Agendar Botón Programar Reunión Listo Ahí ya tenemos Programada Nuestra reunión Vamos a verificar Programar Reunión Programar Reunión Botón Vamos a ver Aquí está Ya programada Escuchemos Hora de la reunión Aú 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 ID de reunión 727 9000 90045 Ahí está Reunión De Juan Gabriel Soto Curso De Dios Las 3 De la tarde Y aú Las 5 De la tarde La hora ID de reunión 727 9000 9004 Iniciar 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 Si aquí yo lo voy a iniciar De una me empieza la reunión Pero todavía no quiero iniciarla Copiar información de la invitación A la reunión Botón Bueno Aquí Editar reunión Botón Copiar información de la invitación A la reunión Botón Enter Damos enter Y escuchen lo que va a pasar Resulta y acontece que Desde aquí Nosotros Si armamos la reunión Ya En estos momentos Como lo estamos haciendo El Zoom Nos permite Invitar la gente ¿Cómo? A través de correo electrónico A través de un enlace Etcétera Entonces por ejemplo Ahí donde dice Copiar información de la invitación A la reunión Botón Ahí le damos enter Y él se nos va a conectar A El Cerrando menús OBS 25 Reunión De Juan Gabriel Soto OBS 25 Reunión De Juan Gabriel Soto OBS 25 Reunión Se nos va a abrir Un mensaje En Outlook Como yo tengo configurado Outlook ¿Para qué? Para que desde allí Podamos nosotros Enviar la reunión Al correo electrónico De los que queremos Que se reúna ¿Sí? Entonces Reunión De Juan Gabriel Reunión De Juan Gabriel Soto Cuadro combinado Reunión De Juan Gabriel Soto Vamos A ver aquí está el asunto Publicación Campo de edición Fecha de inicio La fecha de inicio Selector de fecha Selector de fecha Selector de fecha Hora de finalización Cuadro Todo el día Todo el día Si lo chuteamos Campo de edición Día Muy bien Todo el día Casi Fecha de Selector Fecha de Publicación Campo Asunto Para cuadro de edición Ahí está el para Reunión De Juan Gabriel Soto Curso de Dios Reunión Eso nos salió En Outlook Para nosotros Hacer la invitación Por correo electrónico Para cuadro de edición Para Está el asunto Solo es poner los para Y darle enviar ¿Sí? Bueno Tenemos escape Él nos pregunta ¿No? Menú Copiar información De la invitación A la reunión Botón Seguimos con Editar Reunión Botón Aquí está Editar Donde damos Barra de espaciadura Y ahí nos sale Si queremos cambiar El título De que Cambiar la hora Hay 12 cuadro de edición Con incremento Decremento Si Otra es la hora El año La hora de inicio Y queremos cambiarla 0-3 cuadro de edición Con incremento Decremento Dos minutos 0-0 cuadro de edición PM Cuadro de edición Con incremento Decremento Duración Hora Duración Minutos 0 Reunión Recurrente Casi Ahí está Duración Ta-ta-ta-ta Y ahí le va a guardar Programar reunión Muy bien Ahí ya tenemos Nuestra reunión Lista Entonces Vamos A Iniciarla Cerrando Con reunión Listo Cuando el Jaws Nos diga Este título Con reunión Quiere decir Que ya estamos Dentro de la reunión Entonces ahorita Vamos a Verificar Todas las opciones Que podemos hacer Con la reunión Entonces Ahí está Información Sobre la reunión Información Sobre la reunión A ver Que nos informa Damos Trabajar Escuadro Dice El título Que nos organiza El primer día La contrasenia Es 0-0-0-0 La contrasenia Los 4-0 En la invitación Es Https Barra 0-4 En la invitación Es Es Que nosotros Opiamos Y enviamos Por Whatsapp Y aquí aparece Copiar URL O sea que Lo podemos copiar Al portapapeles Listo Ahí ya la tenemos Para enviarla Ahora por Whatsapp Seguimos La primera red Que se llama La red global Reunión Reunión De Juan Gabriel Soto Curso De Dios Cuadro De edición El primer día De la reunión Es 727 El anfitrión Es Juan Gabriel Eso es lo que Encontramos Allí Damos Información Sobre la reunión Botón En información Sobre la reunión Seguimos A un lado Compartir pantalla Ahorita Le mostramos Invitar a otros Ahorita Ahorita Aquí está El micrófono Ahí no estamos Iniciados Le damos Barra espaciadora El John nos dice Que estamos Iniciados Eso no lo tocamos Eso es para la cámara Si le damos Ahí barra espaciadora Empieza a grabarnos Bueno Empieza la cámara A mostrar nuestra imagen A los demás Pero en este momento No la puedo usar Porque el OBS Está utilizando la cámara Ahí está Seguridad Botón De menú Y aquí En esta seguridad Voy a mostrarle Que hay allí Menú de contexto Bloquear reunión Bloquear reunión Para bloquearla Que nadie entre Habilitar la sala de espera Habilitar la sala de espera ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo Si usted quiere Antes de Como hacer un filtro Usted habilita Esta sala de espera Y allí usted Mira si admite O no admite a la persona Aquí en estos momentos Al que le enviemos El enlace Entra Derechito ¿Sí? Pero Al que Pero si Habilitamos esta sala de espera Que el cual Si la habilitan Le va a decir Sala de cela Verificado Quiere decir Que todo el mundo Va a llegar primero A esa sala Y usted le va a tocar Admitir a uno Por uno ¿Sí? Esto es bueno Para hacer un filtro Permitir que los participantes Compartir pantalla Permitir que los participantes Compartan pantalla Si usted lo quiere hacer Pues ahí le da Permitir que los participantes Chatear verificado Ahí ya está Verificado Que chateen Permitir que los participantes Permitir que se cambien De nombre verificado Que se cambien de nombre Lo que yo les dije Registrarnos siempre ¿Sí? El Zoom nos brinda Una opción Para cambiar El nombre Allí A veces funciona Otras veces no Pero Si no registramos Ya no vamos a tener Comentes con eso Permitir que los participantes Reactiva el micrófono Por ellos mismos verificado Listo Entonces miren Esta opción tan bonita Permitir que los participantes Reactiva el micrófono Por ellos mismos verificado Aquí está esta opción Verificado ¿Qué quiere decir? Que el participante Entra Y él automáticamente Puede Activar su micrófono ¿Sí? Incluso Apenas entra Ya está activado Pero Puede Activarlo O desactivarlo Pero Si yo Permitir que los participantes Reactiva el micrófono Por ellos mismos verificado Le doy enter Ya se Se desverifica Es decir Ya la gente Tiene que esperar Que yo Les active Manualmente El micrófono O a todos ¿No? Esto es muy válido Para una reunión Pues Muy formal Donde solo Se puede escuchar Al orador Entonces Ese sería muy útil Para que La tengamos ahí en cuenta Bloquear reunión Habilitarlas Listo Eso es El modo seguridad De Zoom Cerrado Abrir el panel De participantes Uno participante Aquí está el participante O sea yo Ahorita vamos a hacer El ejercicio Con un participante Ahorita lo hacemos Y aquí ya El compartir Occión Botón De menú Grabar en esta computadora Ya regresamos A Lo que es A lo que es Grabar en esta computadora Eh Compartir opción Botón De menú Compartir pantalla Al más ese botón Abrir panel De chat Cerrado Abrir Vamos a A realizar pues Una muestra Con un participante Compartir pantalla Al más ese botón El compartir pantalla También lo podemos hacer Compartir opción Botón de menú Aquí están Las opciones Vamos a ver Que hay aquí Un participante Puede compartir A la vez Para seleccionar Y aquí podemos Estas Eh Tenemos estas opciones También Un participante Puede compartir A la vez Para seleccionar Pulse la tecla Intro Marcada Entonces Con eso Si queremos Que el participante También comparta A la vez Varios participantes Pueden compartir De forma simultánea Para seleccionar Pulse la tecla Intro Desmarcada Aquí si queremos Que varios participantes Lo puedan hacer Opciones avanzadas De la función Compartir Para seleccionar Pulse la tecla Intro Aquí están Las opciones Avanzadas Vamos a ver Opciones avanzadas De la función Compartir Aquí vamos a ver Cuantos participantes Pueden compartir Al mismo tiempo Un participante Quien puede compartir Cuantos participantes Pueden compartir Al mismo tiempo Un participante Puede compartir A la vez Botón de opción Verificado Aquí solo está Uno Si lo quitamos Entonces ya serían Varios Si Estas son opciones De la compartir De hacer compartir La pantalla Y el sonido Y todo esto ¿No? Quien puede compartir Solo anfitrión Botón de opción Verificado Aquí está Que es quien Puede compartir Solo anfitrión O sea solo yo Si queremos Que otra persona Lo haga Podemos quitar Desde ahí Ese chulito Cuantos participantes Pueden compartir Al mismo tiempo Un participante Puede compartir A la vez Botón de opción Verificado Y está la opción Que solo uno Pero si yo quito Eso Pueden par Quien puede compartir Listo Bueno escape ¿Qué más hay por aquí? Aquí está mi video Pero obviamente No lo voy a iniciar Porque mi cámara Está ocupada Pero con eso Lo podemos hacer Configuración del video Botón de menú Seguridad Botón de menú Cerrado Abrir el panel De participantes Abrir panel Compartir pantalla Al más Compartir opción Botón de menú Compartir opción Botón de menú Grabar en esta computadora Y aquí está grabar Que una de las ventajas De Zoom Es que podemos grabar La llamada ¿Sí? Entonces Podemos allí Darle barra espaciadora Y él empieza a grabar Que ahorita lo vamos a ver Finalizar Al más Un botón Y aquí ya Finalizar la reunión Bueno Entonces vamos a hacer Una prueba Con un invitado Muy especial Que se conecte Aquí con nosotros Entonces Para ya Como ya copiamos El enlace Entonces vamos a abrir El WhatsApp web Para invitar A nuestro invitado Especial De nuez En este WhatsApp Bueno Esperemos que abra El WhatsApp Ahí ya abrió Recuerden Cuando él dice Estados Es que ya Muy bien Bueno Aquí ya está El WhatsApp Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a invitar Vamos a invitar A un compañerazo O su cursor virtual Saltando Es que no es Menú Nuevo Estado El Botón 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 Whatsapp Cuadro Saltando Es que no es Menú Nuevo Chat Botón Saltando Etiquetado Error Lista de chat Tico que nos equivocamos Sala L Misión La polla La son Selección Sale Preparación Selección Esca Tenemos A ver Sala Osvaldo Pérez Las 2 5 M Las 0 Y 8 Ahí ya Este caballero Vamos a enter Abrir el panel Y aquí en el cuadro de edición Vamos a pegar el enlace Escuchen el enlace Que nos crea Zoom Ese enlace es el que nosotros Vamos a enviarle a nuestra People por correo Por Whatsapp Para que se vean A nuestra reunión Entonces damos enter Y ahí ya se le fue Sale siempre un aviso Ok Ahí está el enlace Entonces nuestro gran compañero Va a ir a cliquear allí Y se nos va a unir a los 9 Entonces mientras llega Esperemos aquí pues Que se una Nuestro compañero Para hacer El resto de ejercicios Muy bien Ahí llegó Nuestro compañero Escucharon ya el sonido Escucharon ya el sonido De Escuchamos ya el sonido Ambiente El señor Osvaldo Silenciar dispositivo De captura de video Casilla de verificación No verificado Doctor Osvaldo ¿Cómo me le va? Silenciar dispositivo De captura de video Casilla de verificación No verificado Bueno doctor Osvaldo No no Pues ya volviste ya ¿No? Espérate a ver ¿Qué pasa? Información sobre la reunión Siempre Vamos a silenciarlo Sí Estás siempre Lo trajo Compartir pantalla Al Invitar a otros Al Cancelar Silenciar Actualmente Configuración del audio Botón de menú Iniciar el video Al Configuración del video Botón de menú Esperemos Esperemos El radio Abrir el panel De participantes Dos Participantes Dos Aquí buscamos dos Valvos Y aquí lo silenciar Solicitar para react Osvaldo Osvaldo Galaxy J6 Audio de la Participantes Botón con su menú Bien OBS 25.4 Silenciar dispositivo De captura de video Casilla de verificación No verificado Desliz Propiedades para dispositivo De captura Silenciar Mis barras Casilla de verificación Verificación no verificado Verificado Bueno ahí tenemos Osvaldo El audio El El Zoom nos hizo Un sonidito Si Nos hizo el sonidito De que alguien llegó Entonces Esa es la opción Entonces Participantes ¿Qué hacemos con esta Lista de participantes? Entonces aquí está La lista de participantes Y él nos muestra La lista Aquí El estudio Audio de la Computadora Silenciado Video Apagado Ahí está Él nos dice Que estoy silenciado Osvaldo Juan Gabriel Soto Audio de la Computadora Silenciado Video Apagado Listo Y aquí está Osvaldo Osvaldo Galaxy J6 Audio de la Computadora Silenciado Video Apagado Listo Ahí está Entonces Contabulador Estamos encima de Osvaldo Si Con tabulador Con tabulador El estudio Nos muestra Unas opciones Que podemos hacer Solicitar Para reactivar El audio Botón Aquí está Solicitar Para que Reactive El audio O sea Uno le da Enter Para que Él mismo Active De su micrófono Más opciones Para Osvaldo Osvaldo Galaxy J6 Aquí aparecen Más opciones Vamos a ver Más opciones Para aquí Menú de contexto Informar Chatear Esto es para chatear Preguntar Para iniciar video Preguntar Para iniciar video Hacer hospedador Hacer hospedador Si queremos Cambiar de hospedador Ahí le damos Enter Y él puede Ser hospedador Renombrar Renombrar Si lo queremos Renombrar Poner en la sala De espera Poner en la sala De espera Que ya sea Lo que Si queremos Activar La activamos Retirar Retirar Es para sacarlo De la reunión Informar Chatear Muy bien Entonces Aquí vamos a Chatear Cuando nos Valdó Como es el único Bueno Aquí sale también Opción De silenciar A todos Listo Cuando hacemos Combinar Todos son usando Contaguladores Como aquí estamos En el panel Aquí yo estoy silenciado Aquí abro mi micrófono Silenciar Actualmente Y aquí Osvaldo Me está escuchando Configuración del audio Botón Iniciar mi video Al más Configuración del video Botón de menú El micrófono Osvaldo Osvaldo activa el micrófono Seguridad Botón de menú Vamos a decirlo Activar Permitir que Permitir que Los participen Permitir que Buenas tardes ¿Me escucha? Si Te escucho Perfectamente Bueno Ahí ya está Osvaldo Activado Estamos hablando Ya estamos conectados Entonces Van a ver una cosita Aquí está Eliminar participante Bueno Estamos en la seguridad Miren La seguridad Aquí está El compartir pantalla Permitir que Los participantes Chatear verificado Aquí es para chatear Permitir que Los participantes Permitir que Se cambien El nombre Verificado Para que Cambie el nombre Reactiva el micrófono Por ellos mismos Verificado Ahí está Vamos a hacerle Osvaldo está ahí ¿No? Permitir Permitir que Los participantes Reactiva el micrófono Quédese Me hay Eliminar participante Aquí está Para eliminarlo Si quiero sacar La reunión Informar Bloquear reunión Muy bien Bloquear Bloquear La sala de espera Bueno Entonces aquí vamos a Permitir que Los participantes Permitir que Se cambien El nombre Verificado Permitir que Los participantes Reactiva el micrófono Por ellos mismos Verificado Ahí damos Enter Entonces aquí ¿Valdo me escucha? Sí Sigo escuchando Entonces aquí Permitir que Los participantes Permitir que Se cambien El nombre Permitir que Los participantes Reactiva el micrófono Por ellos mismos Aquí ya le quité El chulo De que nos puede Activar Entonces por ejemplo Vamos a Silenciar Osvaldo Abierto Cerrar el panel De participar Abrir panel Compartir pantalla Abrir Abierto Cerrar el panel De participar Seguridad Botón Configuración Iniciar El video Al más Configuración Del audio Silenciar Actualmente No silenciado Detalles De la reunión Compartir Pantalla Al entrar Al audio Botón Está utilizando Información Sobre La Más Opción Silenciar Botón Aquí está Ahí me escucha ¿No Baldo? ¿Baldo? ¿Baldo? Se nos fue Baldo Ah bueno Entonces ya está Aquí silenciado Entonces Resulta Con Tessy Que Como quitamos La opción De que él active Por ejemplo En estos momentos Osvaldo Trate de activar Su micrófono Osvaldo En estos momentos Él no puede Activar su micrófono Porque yo quité La opción De que Reactivar El micrófono Por los participantes ¿Sí? Es decir Hasta que Yo no dé Mi orden De activar El micrófono Osvaldo No va Poder Comunicarse Conmigo Silenciar Botón Osvaldo Osvaldo Galaxy J6 Audio de la computadora No silenciado Video Apagado Él está allí ¿Baldo? Ahí está Osvaldo ¿Baldo habla? Actíbelo Osvaldo Silenciar Botón Ahí Ahí Te escucho Hálame Y se fue Osvaldo Bueno Entonces lo que Les quería mostrar Era eso Que Esa opción Está Sobre todo Para cuando Uno Está como Llevando la conferencia Y no quiere Que le interrumpan Ahí llega Osvaldo Osvaldo Habla Osvaldo Ahora sí Ahora sí Hay un pequeño corte Ahora sí te escucho Entonces Quédate ahí un momento Entonces Osvaldo Osvaldo Galaxy J6 Audio de la computadora Pero yo no quiero Eso Entonces silenciamos Ahí ya quedó silenciado Osvaldo 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 Trate de activar El micrófono Solo A ver Que le sale Listo Ahorita lo activo Para que me diga Que le sale Entonces Esta opción Es muy buena Para cuando Uno está En una conferencia Y uno no quiere Que ni el ruido De la mosca De la casa Lo 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 activen Como lo desconcentra Entonces uno le quita Esa opción Para que Nadie Active El micrófono Hasta que Uno lo autorice Aquí está Ya le está silenciado Ahorita vamos a Preguntarle a él Que le salió Cuando Él trata de Activar su micrófono Solicitar Para reactivar El audio Botón Osvaldo Osvaldo Galaxy J6 Audio Participantes Botón Vamos a Buscarlo Valdito Solicitar Para reactivar Más opciones Para os Invitar Alt Y Silenciar A todos Alt Más opciones Información Está utilizando El cifrado Entrar Compartir Pantalla Invitar A otros Alt Y Momentos Valdon Yo sí Solicitar Configuración Del audio Botón De menú Iniciar Mi video Configuración Del video Botón De menú Seguridad Botón De menú Abierto Cerrar El panel De participantes Dos Participantes Alt Más U Listo Aquí está El Abrir Panel De chat Alt Más H Cerrado Abrir El Participantes Listo Más opciones Para administrar Todos los Participantes Botón Silenciar A todos Alt Invitar A Más opciones Para Osvaldo Osvaldo Galaxy Solicitar Para reactivar El audio Botón Más opciones Chatear Preguntar Para hacer Hospedal Renombrar Poner Poner En la sala Retirar Informar Chatear Preguntar Para iniciar Hospedal Preguntar Para iniciar Video Solicitar Para reactivar Osvaldo Galaxy J6 Audio De la Computadora Silenciado Video Apagado Ahí está Silenciado Solicitar Para reactivar Participantes Botón Con submenú Bien Cerrar Emergente Cerrar Participantes Dos Juan Gabriel Osvaldo Solicitar Para reactivar El audio Botón Ahí le voy a dar La solicitud Para que actives El audio Solicitar Para reactivar El audio Botón Enter Le damos Enter Y ahí si Osvaldo Busque el micrófono Y actíbelo Osvaldo Ahí me escucha Ahí ahora si la escucho Que le salía Cuando Cuando estaba La opción Que no Pueda activarlo Que le salía Ahí me escuchan Cuando abrí Si señor Yo lo escucho Finalizar Listo Entonces cuando me dijiste Que Tratara de darle A mi micrófono Si Me dijo El Anfitrión No permite Que los participantes Activen su micrófono Ellos mismos Ok Que el anfitrión No permite Activar el micrófono Más o menos ¿No? El anfitrión No permite Que El Eh ¿Me oyes? Si, si Tranquilo Listo Entonces te decía Cuando traté De Activar el micrófono El anfitrión El anfitrión No permite Que los participantes Reactiven El micrófono Ellos mismos Exactamente Muy bien Bueno Entonces Ahorita Silenciar Siléncelo Por si solo Listo Ahí ya lo silencio ¿No? Bueno Vamos a quitar esta opción Ahí siléncelo Silenciar a todos Al más M Botón Más opciones Para administrar Listo Información sobre Más opciones Información sobre la reunión Ah ya lo silencio ¿No? Bueno Está utilizando No Ahí todavía lo escucho Valdo Siléncelo Valdo Siléncelo Valdo Siléncelo Valdo Menú permitir Menú silenciar Al entrar Casilla de verificación Verificado Menú permitir Que los participantes Reactiven su propio micrófono Y aquí me sale la opción Menú permitir Que los participantes Cambien su nombre Casilla de verificación Donde dice Menú permitir Que los participantes Reactiven su propio micrófono Casilla de verificación No verificado Ahí está Entonces Lo verificamos Y ahorita sí Información sobre la reunión Para administrar Todos los participantes Botón con su menú Ahora sí Llamarlo Por si solo Silenciar a todos Al más M Botón Lo puede activar Damos aquí Silenciar a todos Se silenciará A todos los participantes No botón Se silenciará Permitir que los participantes Reactiven su propio micrófono Casilla de verificación No verificado Verificado Ahí ya lo chuleamos Sí botón Silenciar a todos Al más M Botón Más opción Silenciar a todos Al más M Listo, Elvis Actíbelo Normal Normalito Listo Ahora sí Ya no le salió Ninguna visa ¿No? Muy bien Muy bien Listo Ahora sí Ovi no le salió Ningún aviso ¿Cierto? ¿Me escucho Ovaldo? No, no No me salió Ningún aviso Ah, bueno Bueno Muy bien Entonces Eso es lo que Les quería mostrar Que cuando uno Si uno quiere Apropiarse De la reunión Podemos Hacer Muchísimo Con esta herramienta Pero no hay Ovaldo Que vamos a hacer Otra prueba Más buena Entonces Ahí ya tenemos Osvaldo Debemos así Así Al aire Configuración del audio Botón de menú Entonces Aquí está Iniciar mi video Pero no lo puedo iniciar Porque la cámara Está en la otra aplicación Pero ahí Le podemos dar Barra espaciadora Y él activa la cámara Y nos podemos Pues Configuración del video Botón de menú Seguridad Botón de menú Aquí está la seguridad Que ya les mostré Abierto Cerrar el panel De participantes Bueno no nos quiere cerrar Cerrando Herramientas de la reunión Bueno aquí está el chat Osvaldo está en el celular Cierto Si estoy en el celular Bueno Entonces aquí damos enter Y aquí Nos salen Todas las opciones Del chat Entonces aquí Nos sale Escuchen Ahí es donde podemos Escribir Vamos a ver A Osvaldo Le llega este mensaje Hola Hola ¿Le llegó algo ahí Osvaldo? Hola ¿no? Ajá Si señor Muy bien Bueno entonces Ahí ya le escribió Osvaldo O sea que Desde su computador O celular Me puede escribir Aunque en el dispositivo Vamos a llegar al chat Es un poquito complejo Pero si se puede También chatear Entonces Allí Ya está abierto Nuestro panel De chat Entonces Miremos las opciones Información sobre la reunión Botón Está utilizando Entrar al audio Compartir Invitar a otros Al más Silenciar actualmente Configuración del audio Botón Iniciar mi video Configuración Seguridad Botón de menú Cerrado Abrir el panel Cerrar panel De chat Al compartir pantalla Al más Ese botón Entonces aquí está Compartir pantalla Si yo le doy ahí Enter Enter Seleccionar la ventana O la aplicación Que usted desea compartir Ahí él Me va a Basta Pestaña Verificado Seleccionado Compartir pantalla Botón Aquí está Pestaña Verificado Seleccionado Aquí podemos Escobrir Que queremos Compartir Si queremos Hacer una aplicación Aquí Estuvimos con las flechas Ahí le mostrará Solo el OS Estudios Pero nosotros Queremos Toda la pantalla Exacto Ahí como para Toda la exposición Aquí si queremos Que Osvaldo Escuche Nuestro sonido También lo podemos Hacer Verificado Verificado Optimizar Clip de video Para pantalla Completa Casilla De verificación No verificado Bueno eso es para Optimizar Compartir pantalla Botón Y aquí Dándole enter Verificado Compartir Él ya Nos escuchará Osvaldo Nos va a decir Si escucha Algún sonido Vale Osvaldo 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 No lo he escuchado Osvaldo Osvaldo Y en estos momentos El computador Allá donde Osvaldo Y en los computadores Que estén conectados Está mostrándole La pantalla Y El sonido También Cierto Osvaldo Que escuchan Nuestros Osvaldo Osvaldo Bueno Sí Juan Lo que pasa es que Te escucho un poquito Entretado Es el tema Internet Ok Si escuchas El Joss Imagino Seguridad Botón Con submenú Abrir panel De participantes Dos participantes Al más Botón Alcancé a escuchar El Joss Nueva compartición Al más Shift Más S Botón Sí Alcancé a escuchar El Joss Pero como Entrecortado Te digo Parece que El internet Subiera Ok Pero lo Lo escuchas Así En el auricular Cierto Pausar Compartición Al más E Botón Nueva compartición Al más S Te escuchas Si me estás Escuchando Juan Te estás Entrecortado Ok Si puede ser En la internet Pero usted Si escucha El Joss Cierto Abrir panel De participantes Dos participantes Al más Eso bueno Ahí me dices Que en la internet Ahí se escuchó A veces se escucha bien Pero otra vez Pero ahí está Escuchando el Joss Nueva compartición Al más Sí Ahorita Escuché Que el Joss Hablo Sí Ok Listo Bueno Entonces En estos momentos Bueno Abrir panel Sí Ah ok Bueno Entonces en estos momentos Obviamente Por la internet Pues Eso se Se presenta mucho Pero Lo que quiero mostrar Es que en estos momentos Osvaldo Está teniendo acceso A la pantalla De mi portátil Y está teniendo Al Acceso Al Joss A lo que está sonando En el audio ¿Está tomando? Sí Sí Estoy escuchando el Joss También Sí Claro Muy bien Por ejemplo Espere un momento Pongamos Windows Windows La Conmutación De tareas Por ejemplo En nuestra exposición Tenemos un video De género Vamos a ver A ver Osvaldo Me dice Si escucha esto Listo Listo En el mundo, doce se encontraban en lugares tan peligrosos que el Departamento de Estado estimó un nivel de amenaza crítico. Dos estaban en Libia, Trípoli y Benghazi. ¿Te escuchas algo? Varios hombres abren el cerramiento de un tubo y sacan a Gaddafi escondido en él. Lo zarandean. Lleva la camisa y el cuello manchados de sangre. Octubre 2011. Fuerzas de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña atacaron Libia por aire. Muy bien. ¿Olvis, alcanza a escuchar algo? Sí, que atacaron Libia por aire. Alcanza a escuchar, es como de un español. El audio que colocaste allí. Muy bien, bueno. Ese es lo otro que les quería mostrar. Entonces, miren que allí compartieron nuestra pantalla y nuestro audio. Los que están escuchándonos en una exposición, conferencia, reunión, van a tener acceso al sonido de nuestro computador. Y de nuestra pantalla, que es una de las ventajas del Zoom. Y que es accesible para nosotros hacerlo, ¿no? El Meet también, sino que es a veces un poquito complicado. Pero, aquí con nuestro Zoom, es demasiado fácil. Entonces, cuando estamos compartiendo pantalla, las opciones que nos salen son. Nueva compartición. Pausar compartición. Si quiero pausarla. Entonces, podemos darle allí. Ahí está anotar. Control más. Fijar, o sea, como bajarla. Y aquí está. Detener compartición. O sea, que ahí le damos barra espaciadora o Enter. Y ya dejamos de mostrar pantalla. Y de mostrar el audio. Y de que ya Osvaldo deje escuchar el audio. Control menos. Anotar botón. Pausar compartición. Nueva compartición. Nueva compartición. Que sale. Seleccionar la ventana o la aplicación que usted desea compartir. Ah, bueno. Nueva compartición. Es decir, queremos mostrar una aplicación. Pausar compartición. En concreto, ¿no? Alguna, no sé, alguna diapositiva o alguna... Algo en concreto que quiera que la gente solo vea eso. Lo podemos hacer por ahí. Listo. Entonces, aquí está pausar. Si la queremos pausar. Anotar botón. Control remoto botón. Más botón con submenú. A ver el más que hay por aquí. Tachatear. Finalizar. Ahí ya está marcadita. Concultar controles de reunión flotantes. Control más alt más shift más h. Mostrar nombres de los anotadores. En habilitar anotación de los participantes. Información de la reunión. Información. Grabar alt más r. Y grabar. Chatear alt más h. Bueno, entonces, esa es la otra opción que les voy a mostrar. Fijar en la parte de tener compartición. Silenciar. Actuar. Configura. Iniciar. Configura. Seguridad. Abrir panel. Nueva. Pausar. Anotar. Control remote. Más botón. Fijar en la parte inferior. Vamos a detener compartición. Detener la compartición. Compartir pantalla alt más s. Botón. Ahí ya la pantalla y el audio ya regresa al sitio. Compartir opción botón de menú. Grabar en esta computadora alt más r. La otra opción de submenú. Aquí está. Grabar en esta computadora alt más r. Botón. Es grabar. Entonces, aquí vamos a darle barra espaciadora. Y en este momento, Zoom ya empezó a grabar todo lo que estemos haciendo. El video. El audio. Etcétera. Silenciar actualmente. De participantes. Los participantes alt más o botón. Está el participante. Abrámoslo. Osvaldo. Osvaldo. Galaxy J6+. Listo. Obi, gracias por el apoyo. Déjame que yo te voy a retirar. Listo. Esperemos que Osvaldo. A ver si es que la internet está como un poco lenta. Entonces, aquí tenemos. Silenciar. Osvaldo. Osvaldo. Galaxy J6+. Audio de la computadora. Juan Gabriel. Osvaldo. Osvaldo. Galaxy J6+. Audio de la computadora. No silenciado. Video apagado. Listo. Ahí está Osvaldo. Entonces, damos tabulador. Silenciar botón. Aquí está silenciado. Si lo queremos silenciar. Más opciones para Osvaldo. Osvaldo. Y aquí aparecen otras opciones. Chatear. Aquí está chatear. Preguntar para iniciar video. Preguntar. Hacer hospedador. Hacer hospedador. Si quiero que él sea el hospedador. Renombrar. Renombrar. Poner en la sala de espera. Poner en la sala de espera. Si lo quiero mandar para allá a la sala de espera. Y aquí está. Retirar. Retirar. Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias. Bueno. No nos escucha, pero. Poner en la sala de espera. Vamos a retirarlo. Enter. Ahí le damos enter. Pon reunión. Y ya. Mensaje. Participantes. Botón con submenú. Lo retiramos, miren. Cerrar. Emergente. Minimizar. Finalizar. Algo más. Participantes. Uno. Expandido botón. Ahí está uno. O sea, yo. Muy bien. Pues ahí ya lo retiramos. O sea, el Zoom nos da para retirar. Para eliminar. Participantes. Botón con submenú. Bueno, antes de terminar algo que se le dejó por ahí. Lista de la sala de espera. Utilice las teclas de flecha para navegar. Lista de participantes. Cuadro de lista. Ah, bueno. Invitar. Alt. Masí. Lista de participantes. Cuadro de lista. Cuando tengamos la sala habilitada del Zoom. Lista de la sala de espera. Utilice las teclas de flecha. Mensaje. Botón. Lista de la sala de espera. Nos saldría la lista de los que están allá en la sala. De espera. Y con las flechas. Ubicamos al que vamos a admitir y con tabulador. Al masí. Sale la opción de admitir. Silenciar a todos. Al invitar. Al masí. Aquí está invitar. Si queremos en estos momentos invitar gente. Entonces. Invitamos. Él nos lleva los contactos. ¿Sí? Y ahí podemos invitar a la gente. O con el enlace. Como hicimos ahorita con Osvaldo. Silenciar. Más opciones para administrar todos los participantes. Botón. Con su menú. Muy bien. Entonces. Vamos a cerrar este. Chat de grupo de Zoom. Expandido botón. Chat de grupo de Zoom. Botón con su menú. Introducir texto de chat. Escribir mensaje aquí. Cuadro de edición. Lista de textos de chat. Ah bueno. Aquí está el chat. Enviará. Todos botón con su menú. Aquí mire. Aquí ese enviará. Entonces ahí le damos barra espaciadora. Y ahí están las opciones también. Todos en sala de espera. Si queremos enviarle. Todos en la reunión. Si queremos enviar. Todos en sala de espera. Todos en la reunión. Todos o si estuviera ahí Osvaldo. O cualquiera. Dirías enviarle solo a tal persona. Entonces también tenemos esta opción. Enviará. Todos botón con su. Describir internamente. Lista de textos de chat. Cuadro de. Listo. Entonces. Enviará. Vista de texto. Chat de grupo de Zoom. Botón con su menú. Vamos a cerrar. El panel. Alta. Cerrando menú. Zoom reunión. Conte. Información sobre la reunión. Botón. Ahí ya cerramos. Usar grabación. Alt más P. Botón. Ahí está todavía grabando. Detener grabación. Alt más C. Y aquí nos sale. Pausar grabación. Detener grabación. Entrar a la reunión. Botón. Detener grabación. Entonces ahí detenemos la grabación. Información sobre la reunión. Botón. Está utilizando el cifra. Entrar a la reunión. Botón. Compartir pantalla. Empezar a otros. Alt más C. Silenciar. Actualmente no silenciado. Ya para terminar. Resulta que acontece que Zoom también nos ofrece comandos rápidos. ¿Sí? Por ejemplo. Si nosotros queremos. Por ejemplo. Configuración de la. Silenciar. Actualmente no silenciado. Alt más C. Queremos silenciar. Silenciar. Actualmente no silenciado. Alt más C. Y de pronto nos encontramos por acá. Entonces nosotros buscan silenciar y nos pasamos. Ay Dios mío. Y ahora que algo. ¿Sí? Entonces. Y el mismo sueno lo dice en los comandos. Ya está. Entonces silenciar es alt control más A. Perdón. Alt A. Alt de la mano izquierda. El que hacemos como archivo más A. Alt. Participantes. Uno. Audio ahora silenciado. Y ahí nos dice que estamos silenciados. ¿Sí? Entonces alt A para silenciar. Y para desilenciar también el mismo alt A. Alt sostenible y la A. Ahí estamos silenciados. Entonces le quitamos. Alta. Usted está silenciado. Presione alt masa para activar el micrófono. Bien. Mantenga presionada la tecla espacio para activar el sonido temporalmente. Y ahí ya nos... Más opciones para administrar todos los participantes. Botón con submenú. Participantes. Uno. Información sobre esta utilizada. Entrar al audio. Compartir. Invitar a o silenciar. Actualmente no silenciado. Ahí ya. Estoy silenciado. Y el mismo Zoom nos da los comandos. Escuchemos. Configuración del audio. Botón de menú. Iniciar mi video. Alt más V. Botón. Sino que aquí yo no me va a dar porque... Alt V. Herramientas de la reunión. A ver. Configuración del audio. Iniciar mi video. Alt más V. Botón. No nos da porque la cámara en ese momento está con nuestro programa que estamos haciendo nuestro tutorial. Pero automáticamente ahí él activaría la cámara. Configuración del audio. Y para quitarlo, lo mismo. Iniciar. Configuración del video. Botón de menú. Seguridad. Botón de menú. Cerrado. Abrir panel. De participantes. Dos participantes. Una persona que están esperando. Alt más V. Botón. Y ahí está Osvaldo. Para abrir el panel. Mire que ahí nos dice. Le damos al... ¿Qué nos dice? Abrir. Cerrado. Abrir panel. De participantes. Dos participantes. Una persona que están esperando. Alt más V. Alt más V. Alt. Participantes. Uno. Participantes. Uno. Ahí ya estamos. Menú bloquear. Reunión. Menú silenciar al entrar. Información sobre la reunión. Botón. Está utilizando el cifrado. Más opciones para administrar todos los participantes. Silenciar a todos. Invitar. Alt más. Lista de participantes. Cuatro. Ahí nos abre la lista. Me dijo yo. Ah, no. No sé por qué nos dice dos. Ah, por lo de la sala de espera. Bueno, ahí estoy yo. Y aquí estoy a toda la listota. Silenciar botón. Ahí está silenciar. Más opciones para Juan Gabriel Soto. Botón con submenú. Ahí está para... Alt más I. Silenciar a todos. Alt más M. Botón. Alt más M. Silencia a todos. Si están en una reunión. Hay una bulla aranga. Y no se pongan a buscar por allá por la barra y todo. Se le dan al M y ya. Chao. Más opciones para administrar todos los participantes. Botón con submenú. Información sobre la reunión. Botón. Bueno, aquí. ¿Qué pasa por aquí? Menú silenciar al entrar. Menú permitir que los participantes. Menú permitir. Menú reproducir. Menú habilitar la sala de espera. Casilla de verificación no verificado. No, no está activada. Menú bloquear reunión. Casilla de verificación no verificado. Menú silenciar al entrar. Casilla de verificación verificado. Aquí si queremos cuando entre la gente ya silenciada. Menú silenciar al entrar. Casilla de verificación verificado. Ahí vamos en... Menú permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Casilla de verificación verificado. Menú permitir que los participantes cambien su nombre. Estas opciones. Oh, no hay nadie. Información. Más opciones para administrar todos los participantes. Botón con submenú. Muy bien. Silenciar a todos. Alt más M. Y para cerrar la lista. Alt. Cerrando menú. Ahí ya cerramos la lista. Información sobre la reunión. Botón. Está utilizando el cifrado mejor. Entrar. Seguimos con los comandos. Actualmente no silenciar. Configuración del audio. Iniciar mi video. Configuración del video. Seguridad. Botón de menú. Cerrado. Abrir panel. De partida. Abrir panel de chat. 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 Chat de grupo de Zoom. Ahí está. Enviar a todos botón. Lista de textos de chat. Cuadro de lista. Ahí está la lista de chats. Archivo botón con submenú. Enviar a todos. Sí. Si queremos enviarle un archivo. Más opciones de chat. Botón con submenú. Archivo botón con submenú. O al grupo. Más opciones de chat. Aquí más opciones. Guardar el chat. Queremos guardar el chat. Nadie desmarcada. Solo el anfitrión desmarcada. Todos en público desmarcada. Todos en público y en privado marcada. Guardar el chat. Todos en público y en privado marcada. Guardar el chat. Ahí tenemos para guardar el chat. Si de pronto alguna información importante en el chat y no la podemos coger, aquí lo podemos guardar. Introducir texto de chat. Escribir mensaje aquí. Y aquí es para escribir. Información sobre la reunión botón. Está utilizando. Entrar al audio botón. Compartir pantalla. Entrar. Entonces para cerrarlo. Estamos al H. Información. Finalizar. Al más Q. Y aquí ya cerramos el chat. Vamos a ver. Invitar a otros. Silenciar. Actualmente no silenciar. Configuración del audio botón. Iniciar mi video. Al más. Configuración del video. Botón. Seguridad. Botón. Cerrado. Abrir panel. Abrir panel. De chat. Al más H. Ya se ha cerrado. ¿Listo? Entonces miren que el mismo Zoom nos está brindando las opciones con los comandos. O sea que es importante que nos aprendamos estos comandos. Cerrando. Audio Cine. Menú. Iniciar botón no disponible. Cerrando. Menú. Reunión. Audio Cine. OBS 25. Listo. Propiedad. Silenciar. Mis barra. O casilla de verificación no verificado. Conmutación de tareas. Zoom. Zoom. Reunión. Audio Cine. Este audio Cine. OBS 20. Zoom. Reunión. Zoom. 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 Compartir opción. Grabar en esta computadora. Alt más R. Botón. Y. Compartir opción. Botón de menú. Está el grabar. Para grabar le damos al R. Alt R. Cerrando menú. Alt R. Ahí ya empezó. Ah. No grabando. Grabación. Alt más P. Compartir opción. Detener grabación. Finalizar. Alt más Q. Botón. Sí está grabando. Información sobre la fin. Detener grabación. Alt más R. Botón. Ahí ya está. Y el mismo. Alt R. Alt R. Herramientas de la reunión. No grabando. Silenciar actualmente. Silenciar actualmente. Silenciado. Alt más. Configuración del audio. Botón de menú. Iniciar mi video. Alt más. Configuración del video. Segurado. Cerrado. Abrir panel. Estos son los comandos más usuales de Zoom. Sí. Al A. Al B. Al H. Al U. Sí. Y compartir la pantalla. Es al S. Alt S. Seleccionar la ventana o la aplicación que usted desea compartir. Y ahí ya está. Y el mismo menú. Compartir sonido de la computadora. Para casilla de verificación verificado. Quitémoslo. No verificado. Optimizar clip de video para pantalla completa. Compartir pantalla botón. Y ahí no sale. Y para salir de allí también. Alt W. Seleccionar la ventana o la aplicación que usted desea compartir. Form reunión. Cerrado. Abrir panel de participación. Alt S. Perdón. Para cerrar. Alt S. Seleccionar la ventana o la aplicación que usted desea compartir. Cerremos. Alt S. Form reunión. Cerrado. Abrir panel de participación. Ya no estamos compartiendo pantalla. Compartir opción botón de menú. Y una última recomendación. Cuando estemos en Zoom. Sobre todo los usuarios del JOS. A veces estamos. Y es molesto que el JOS no verbalice. Entrada. Entró Julanito. Salió. Tal persona. Entró. Ta ta ta. Se desconectó. No sé qué. Tal cosa. Es la banda ancha. Bueno. Un pocotón de cosas que el JOS verbaliza. Y cuando es una reunión de 100. 170 personas. Y ese JOS nos diga. Y nos diga. A veces ni la reunión nos la deja oír. Una es. Muy fácil. Es quitar el JOS. Y ya. Pero no. Porque el JOS siempre lo vamos a necesitar. Entonces. El comando para esto. Para que nos. Quite todas esas notificaciones. De que entró alguien. De que salió alguien. Porque eso es muy cansón. Entre una estar en una reunión. Entonces les recomiendo que les dé. Al Windows S. ¿Való? Ahí. Nos hizo un timbrecito. Grabar en esta computadora. De que alguien. Información sobre la reunión. Está utilizando. Entrar al audio botón. Compartir pantalla. Inventar a otros. Silenciar. Actualmente no silen. Configuración del audio botón. Iniciar mi video. Alt más. Configuración. Seguridad. Botón de menú. Menú. Permitir que los participantes. Chatea. Permitir que. Permitir que los. Eliminar participante. Informar. Bloquear reunión. Habilitar la sala de espera. Permitir que los participantes. Chatea. Permitir que los participantes. Permitir que se cambien de nombre. Verific. Permitir que los participantes. Reactiva el micrófono por ellos mismos. ¿Val no me escuchan? Cerrado. Abrir el panel de participantes. Dos participantes. Juan ahí te escucho. Ay. Sí ahí te escucho. Sí lo que pasa es que dice el. Soy así. Ya estamos terminando. Entonces voy a hacer. Y te di las gracias y todo. ¿No me escuchaste? Configuración del video. Botón de seguridad. Botón de menú. No, no, no. No porque como me dijiste que esperara. Entonces pensé que. Permitir que los participantes. Informar. Voy a eliminarte. De todas maneras. Muchas gracias por el apoyo. ¿Listo? Listo. Don Juan Gabriel. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Entonces aquí está eliminar. Ahí ya lo saqué de la reunión. Osvaldo. Osvaldo. Galaxy J6+. Audio de la computadora. No silenciado. Video. Participantes. Botón con su menú. No se ha ido, Waldo. Cerrar. Emergente. Cerrar. Ahí ya se fue. Bueno, se salió. Pero ahí está para eliminar. Y para retirar. Lista de participantes. Cuadro de lista. Ya no hay nadie. Porque ya dejo. Vale. Cancelar botón. ¿Listo? Información. Cancel. Lista de participantes. Cuadro de lista. Participantes. Botón con su menú. Cancelar botón. Ah, ok. Juan Gabriel. Participantes. Botón con su menú. Cuando no sale. Para eliminar. Le aparece. ¿Desea eliminar ese? Ta, ta, ta. Entonces le da que sí. Juan Gabriel. O también está la opción de retirar. Silenciar botón. Sí. O sea que. Mejor dicho. Si usted tiene el control de una reunión a través de este Zoom. No tienen por qué. No debe dejar por qué montarse. Puede silenciar a la gente. Puede expulsarlo. Puede retirarlo. Puede ponerlo a esperar. Güey. Tiene. Más opciones para silenciar botón. ¿Listo? Más opciones. Invitar. Altma. Y silenciar a todos. Altma. Bueno. Entonces recuerden. Para que quiten esas notificaciones del JOS. Que diga. Tal persona entró. Tal persona salió. Le dan. Alt. Windows S. Alt. Windows sostenido. Y la S. S. Le silencia las notificaciones. Alt. Control S. Perdón. Windows S. Alt. Windows S. Alertas activadas. Exacto. Ahí en esos momentos. Me va a decir de todo. Entró tal persona. Entró tal otra. Se fue tal otra. Tal persona se desconectó. Ta, ta, ta. Y eso me dio una reunión. Es muy cansón. Entonces mejor le damos al Windows S. Alertas desactivadas. Y ya desactivamos las alertas. Listo. Entonces para que tengan muy en cuenta. Bueno. Vamos a finalizar esta reunión. Y hay una opción de salir rápido. Que es Alt. Q. Por allá en configuración les mostré. Donde podemos desactivar esa cuestión. Donde diga. Desea salir de la reunión. Para que no le diga eso. Desactivan eso. Y ya con Alt. 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 Cerrando. Finalizar reunión o salir de la reunión. Ahí ya nos finalizó. Bueno. Acá sí me pregunta. Porque yo soy el hospedador. ¿No? Pero. En una normal. Normalita. Yo lo doy al Q. Y salgo de la reunión de una. No me pregunta. Desea salir. Pero aquí como soy el hospedador. Entonces aquí sí. FOM reunión. OBS 25.0.8. 64 bit. Windows. Ahí ya la finalicé. Menú. Iniciar botón no disponible. Cerrando menú. FOM. Convirtiendo la grabación de la reunión. FOM. Convirtiendo la grabación de la reunión. 49%. Allí cuando yo finalizo la reunión. La grabación de la reunión se ha convertido con éxito. Menú. Iniciar botón. Cerrando menú. 2020-08-1-1-1-15-25.17. Reunión FOM. Zoom automáticamente me convierte en mi reunión grabada. Apenas yo finalicé la reunión. Entonces automáticamente nos convierte la reunión en. Audio Only 1. Playback M3. FOM 0. M1. MP4. 5 de 5. FOM 0. MP4. Playback M3. 3 de 5. Audio Only 1. Audio Only. M4. A1 de 5. Eso no son. Audio Only. Playback M3. FOM 0. M4. Aquí están. MP4. 5 de 5. Temo Enter. Reproductor multimedia VLC. Al R. Ahí ya empezó. Ah, no grabando. A ver. Ah, sí. Se está grabando. Ahí está. Ahí ya está. Y el mismo al R. Y ahí ya paramos. Es 1. Y aquí está. FOM 0. FOM 1. FOM 0. M2 0. 2 0. FOM 1. MP4. 5 de 5. La otra. Al R. Ahí ya empezó. Ah, no grabando. Ah, está en la misma. A ver. FOM 1. Ah, sí. Se está grabando. FOM 1. Aquí volvemos a abrir el micrófono. Aquí está la configuración de audio. Obviamente aquí no se escucha. Entonces aquí está el participante. Abrámoslo. El micrófono. Listo, Obi, gracias por el apoyo. Déjame que yo te voy a retirar. ¿Listo? Bueno, y Osvaldo no escuchaba. Por ahí lo retiramos. Esperemos que Osvaldo, a ver si es que la internet está como un poco lenta. Ahora, entonces aquí tenemos a Osvaldo. S2 0 2 0 0. FOM 0. MP4. Reproductor multimedia. Ahí, pues, les muestro que y lo graba perfectamente. S. Reproductor. Muy bien. FOM 0. MP4. Cerramos aquí el zoom. Cerrando menú. Saliendo de fin. FOM menú. Iniciar botón. Muy bien. Cerrando menú. OBS 20. Reunión. FOM. FOM. Menú. Iniciar botón. Aquí está el zoom. Bueno, entonces. Copiar informe. Editar reunión. Botón. Aquí está editar. Vamos a eliminar el zoom. Eliminar reunión. F1 puede recuperar la reunión en los 7 días posteriores desde la página. Https barra barra U04. FOM bus barra METIN barra TRASCAM barra listo. Puede recuperar la reunión sin botón. Sí. Nos falta que sí, sí. Eliminar reunión. Botón. Listo. Algo último que quiero mostrarles es que nosotros podemos hacer reuniones sin programar también. Por ejemplo. FOM. Si nosotros queremos. Reunión es pertenecer verificado. Seleccionado. Cerrando menú. Conmutación de tareas. OBS 20. Propiedades. Deslizador de volumen. No verificado. Entonces, seguimos acá. Ya vamos a terminar este tutorial del zoom. Espero que les haya quedado bien claro cómo es el uso de este zoom. Bueno. Lo que le quiero mostrar es que nosotros sí podemos también hacer una reunión sin tener que programar. Por ejemplo, aquí con tabulador buscamos una canción que dice... Mi primero de... Comenzar. Copiar información. Comenzar la reunión. Botón. Copiar. Editar reunión. Mostrar invitación. Reunión especial. Mostrar. Editar. Copiar información. Comenzar la reunión. Comenzar reunión. Ahí damos enter. Y aquí ya automáticamente ya tenemos una reunión. Sí. Sin tener que programar ni nada. Aquí solo es que... Mira. Información. Está utilizando. Entrar al audio. Los mismos controles que hemos sabido. Compartir pantalla. Invitar a otros. Al silenciar. Actualmente no silenciado. Ya si queremos invitar a alguien a esta reunión. Invitar a otros. Alt más I botón. Aquí le damos Alt más Shift. Alt Shift I. Sirve, ¿no? O la barra espaciadora. Invitar personas a entrar a la reunión 978.862. Contactos. Pestaña. Verificado. Escriba y seleccione a una persona. Escribir para el cuadro de lista. Sí. Copiar enlace de invitación. Aquí la más fácil. Copiar enlace. Ahí lo copiamos. Y el enlace se copia al portapapeles. Y eso lo podemos enviar por correo o por WhatsApp. Copiar invitación. Contactos. Pestaña. Verificado. Seleccione. Copiar invitación. Y ahí el copiar invitación es el correo electrónico. Eso es lo que les quiero mostrar. Que también podemos crear una reunión sin necesidad de programar. Solo allí. En este momento ya. Con esto puedo enviárselo a mis compañeros o al que yo quiera. Para que se una a esta reunión. Ahí les comento pues esto. Desde desalgamos. Aquí está. Salir de la reunión. Salir de la reunión. Cancelar botón. Cancelar. Finalizar la reunión para todos botón. Finalicemos para todos. Configuración del video. Botón de menú. Menú. Comenzar la reunión. Botón no disponible. Muy bien. Y regresamos a la pantalla de reuniones. Pestaña. Verificado. Seleccionar. Reuniones. Ahí está. Reuniones. Buscar reuniones. Pestaña. Y la última pestaña es. Contactos. Pestaña. Verificado. Seleccionar. Que contabulador. Buscar cuadro de edición. Podemos mirar que hay aquí. Contactos y canales. Botón. Con su menú. Contactos y canales. Aquí buscamos los contactos. Destacado o contraído. Contactos externos. Contraído. Apps. Contraído. Contactos en la nube. Contraído. De todo lo que tengamos. Destacado o contraído. Contactos externos. Contraído. Apps. Contraído. De las apps. Contactos en la nube. Contraído. En la nube. Ver información de contacto al hacer clic en un contacto en el panel izquierdo. Alguna configuración. Pestaña. Verificado. Seleccionado. Eso es todo lo que encontramos en contactos y ya volvemos a empezar. Bueno. Espero pues que este gran tutorial les ayude para que ya tengan acceso con Zoom en todo lo que ustedes quieran. Ya saben que no. Si son los hospedadores pueden hacer lo que quieran. Silenciar la gente. Obviamente se están muy cansando. En fin. Pueden hacer muchísimas cosas. Muy amable. Gracias por estar allí. Por seguir nuestros tutoriales. Y nos encontramos en una próxima. Muchas bendiciones. Chao. Chao. Aquí vamos a cerrar el Zoom. Lo podemos cerrar nomás con ADF4. Y él ya queda cerradito. ¿Listo? Bueno. Muchas gracias. Nos encontramos en otra oportunidad. Chao. Chao. Bendiciones.